Entre en una nueva dimensión, el corte inglés de pintor Sorolla Colón en Valencia. Ahora con dos edificios para ofrecerle lo mejor de cada especialidad. Un edificio con moda, complementos, deportes, supermercado, tiendas especializadas en lencería, zapatería. En el otro edificio, hogar, ocio, electrónica, con otro gran supermercado y todas las firmas de más prestigio en regalos para el hogar. Una nueva dimensión en comodidad, variedad y especialización. El corte inglés de pintor Sorolla Colón en Valencia. Especialistas en ti.